Todavía me acuerdo de los nervios de nuestra primera función. ¡Vamos chicos, que es el último esfuerzo! Juntos somos más. Y hoy, somos más. No te pierdas el show de la gira mundial. Con ti, con ti, como quien me ha dejado. Con ti, con ti, y con mi vida sí, con ti. Vas a poder vivirlo como si estuvieras allí. Hola chicos, los invito a revivir Violeta en concierto. La gira que nos llevó por todo el mundo, ahora, llega a los cines. ¡Ah, ah, ah, empezó la fiesta! ¡Ah, ah, ah, contemos la estrella! ¡Gracias! Solo en cines.